Esta es una samba que me gusta mucho, la declaración de principios de samba. Esta es una samba que me gusta mucho, la declaración de principios de samba. Esta es una samba que me gusta mucho, la declaración de principios de samba. Esta es una samba que me gusta mucho, la declaración de principios de samba. De bamba, la cadencia bonita de un samba. Quiero morrer en una batucada de bamba, la cadencia bonita de un samba. La cadencia bonita de un samba. La cadencia bonita de un samba.